Hola mi gente, hoy les traigo un pequeño video. Hoy les quiero mostrar mi pequeño huerto en casa. Miren. Ahí está. Para que vean ustedes que sí se puede tener un huerto en casa pequeño, pero sí se puede. Estas dos que ustedes ven ahí son de ayote. No sé cómo las conocen en otro país, pero yo las conozco como ayote. Esas que ven ahí, esa es hierbabuena. Esa la sembré bien pequeñita y miren cómo se ha expandido. Esa se hace bien grande. A todo lo que tú la dejes crecer, ella crece. Y por acá tengo unas, estas son de tomate. Como ven ya esta ya está dando su fruto. Ahí se ve. Ya tiene su fruto. Y esta de acá también ya me está dando el fruto también. Por acá tengo dos, esta y aquella pequeñita que ven por ahí. Esas dos son de pepino. Voy a esperar a ver en cuánto tiempo este me da su fruto para disfrutármelos. Con limoncito y sal son bien buenos. Miren, y solo esas tengo en este lado. Hoy les voy a mostrar las que tengo por el otro lado. Vamos a caminar por acá. Les voy a enseñar que por acá también tengo otras. Otras sembradas. Acá sí llego. Miren. Aquí tengo otras. También de tomate. Son de tomate. Ahí es una pequeñita. Esta que ven acá yo creo que va a ser sandía. Yo creo que venían mixeadas las de pepino y las de sandía. Y me salió así. Esa de tomate. Aquí está otra de sandía creo. Está bien bonita. Ajá. Y esta otra es de tomate. Ahora si los vamos para este lado. Para acá. Aquí tengo uno de chile. Chile, chile. Esta de acá. Miren. Esta que ven ahí. Se la voy a mostrar por diferente. Hoy les quería mostrar esta. Miren. Esta está bien bonita. Esta es de fresa. Ajá. Miren. Ya me quiere dar. Ya tiene una. Una pequeña. No sé si la alcanzan a ver. Tiene una pequeña fresa ahí. Ajá. Dentro de poco ya voy a tener. Fresas para comer. Y aquí esta de acá. Es la que le digo que es la de chile. Miren. Ahí tiene sus. Sus pequeñas. Sus pequeñas. Sus pequeñas florcitas. Ajá. A ver en cuánto tiempo me regalan sus frutos. Todas están bien bonitas. Bien hermosas. Anímense mi gente a hacer su pequeño huerto en casa para que disfruten sus propias verduras. Bueno. Y aquí los dejo con este video. Espero les haya gustado. Y gracias. Gracias. Gracias.